La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero si no marte ya Quiero que un día juez no será Si no me vas a buscar en él Pero si no me vas a buscar en él Si no me vas a buscar en él Me voy a volar a otro sereno Si no me vas a buscar en él Si no me vas a buscar en él Si no me vas a buscar en él Solamente suspirabas te necesito Abrazabas fuerte Si no me vas a buscar en él 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 ¡Gracias!